Bueno, recibiendo a los peregrinos de Orán, Tartagal, Pichanal, tenemos casi 200, 280 personas que vienen. Esta vez con un poco de retraso seguramente por el mal tiempo, ¿no? Claro, por el mal tiempo, sí, porque por la lluvia, el viento, todo. ¿Tienen comunicación constante con ellos? Sí, todos los años tenemos comunicación, sí. Ahora, digamos, durante el viaje. Sí. Sí, digamos, ellos les van diciendo dónde están. Viene un representante de Pichanal, el cual nos comunicamos con él constantemente para ver cómo vienen los viajantes, todo eso. Así que sí. Está todo bien, todo bien. Todo bien, todo perfecto. ¿Dónde van a estar aquí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a comer? ¿Van a dormir? Y sí, posiblemente se quedan a dormir porque no se habló de otra cosa, de que vayan a dormir a otro lado. Así que posiblemente pasan la noche acá. Y bueno, también sabemos que hay gente que viene sin ropa porque, viste, viene mucha gente que realmente... ¿No esperaban que esté lloviendo? Claro, no se esperaba. Entonces, bueno, también la gente... Los mismos colaboradores hemos preparado ropa para la gente también, para dar de una u otra manera la ayuda, ¿no? La fe que estamos esperando todos. Bueno, este... ¿Cuántos años van que la familia González hace esto? Y este es el séptimo año. Sí, con la ayuda, la colaboración de la familia, los amigos. Este... Bueno, tenemos familia. Ella, por ejemplo, se vino desde Buenos Aires para estar presente ahora. Ahora aquí, mañana o pasado seguramente la procesión. Sí, también, también me ha pasado. Mañana nos vamos caminando con toda la familia. Así que nos vamos para allá para Salta. Así que bueno. No, no, no. No, no.